Su palabra es verdadera Cuando me toca el corazón Ay que mis penas se van fuera Ay, 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 ay Que mis penas se van fuera Ay, 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 ay Jesús volverá Jesús volverá Ya todos los sueños Se los llevará De quien me habla ya tú De ti no hay dolor Todo es alegría Todo es amor Yo te haré un amor Con toda la alma y el corazón Por eso yo quiero darte Por eso yo quiero darte Todas la gloria que llegó Oh, 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 oh Ay, 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 ay Bendita la hora Bendita la hora Que conocí a tu bella persona Que conocí a tu bella persona Lo que siento yo mi alma es adulta Poderoso es como una grande llama Que me hace llorar de gozo Que me hace llorar de gozo Lo que siento yo mi alma es adulta Poderoso es como una grande llama Que me hace llorar de gozo Jesús volverá Jesús volverá Ya todos los odios se los llevarán De allí no habrá ya todo De allí no hay dolor Todo es alegría Todo es amor Compadre mío tú me dejes de la mano Que me comien el día Y cada taladro es mío No te vaya a la vida La vida Jesús tú eres el cimiento, Jesús tú eres mi cimiento Jesús tú eres mi cimiento Y ya que hace que a mí me canta, no me apelicen, no me apelicen Y ya que hace que a mí me apelicen, no me apelicen Mirad como camina, echas por cosas y a las subidas Eso volverá, eso volverá, que todo lo suyo se ha llevado ¡Oh! 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 ¡Oh!